Enzo, jugador del Aguardo Cuevas que ganó 1-0, ¿cómo andas? Enzo, buen día, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Cómo viste el equipo? Bien, hoy lo vimos bien, la verdad que veníamos un partido anteriormente que habíamos perdido, con un muy buen cuadro, y está, hoy encontramos un poco mejor el funcionamiento del equipo, y está, ahí salieron las cosas. ¿Primeros puntos se consiguen en el campeonato? ¿Qué mejoraron con respecto al partido pasado para quedarse con la victoria? Sí, primeros puntos, la verdad que mejoramos un poquito más el juego, todavía no está costando la hora de la definición, pero creo que la vamos a ir agarrando en el colchón del campeonato. ¿Cuál es el objetivo que tienen para el torneo? El objetivo, el mismo del año pasado, es salir campeón, o ascender, cualquiera de los dos no viene bien, pero si podemos colonar con salir campeón, mejor. ¿El año pasado lograron el ascenso? ¿La idea es esa? ¿Ir escalando en la mayor cantidad de categorías posibles? Sí, sí, el año pasado logramos el ascenso y el campeonato, y sí, venimos con la misma idea, es seguir creciendo en la Liga. ¿Tienen el mismo plantel o han tenido alguna modificación con respecto al año pasado? No, tenemos un plantel más reducido, estuvimos bastante baja, pero seguimos siendo un cuadro muy compacto, muy unido, que lo vamos a sacar adelante. Gracias Enzo, felicitaciones por la victoria y suerte para lo que viene del campeonato. Muchas gracias a ustedes.